¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? ¿Queréis una guía de cómo apuntar con las armas? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya os he enseñado una guía de cuánto daño hace cada arma Y ahora vamos a ver un poco cómo apuntar con cada una de ellas Y cuál es el meta, ¿no? Hombre, de la espada no hace falta que os diga nada Porque no tienes que apuntar, no tienes que tal Aunque también podemos hacer una espada de World Master ¿Vale? Vamos a darle con la pistola, de unas armas más comunes ¿Vale? Fijaos alrededor de la campanita cómo van a ir todos los tiros ¿Ok? En esa ranja, ¿vale? De más o menos de persona ¿Vale? Si os fijáis, no me voy a salir del mástil ¿Ok? Y esto es tomando un poquito la referencia del medio de la pantalla Mientras más juguéis, más... Y dependiendo también de la FOG que tengáis puesta ¿Vale? Pues vais a calcular esto de mejor o peor manera ¿Vale? Veis que todo va alrededor de la campanita Y así me pongo, si no me muevo, me pongo muy tryhard Apunto a ella, ¿vale? ¿Ok? Estaba en movimiento un poco para que vieseis Que se puede hacer así también, ¿no? Ahm... Si hacéis así Soltáis Veis más o menos dónde va a tocar Es verdad que estoy en la... Estoy en la marea jugando ¿Vale? Pero podemos hacerlo con esto de referencia, por ejemplo Aquí no hay movimiento ¿Vale? Estoy aquí, en distancia media Veis donde disparo, ¿no? Siempre va a dar al mismo sitio Y ahora suelto El apuntado Y tiene esa variación ¿Vale? ¿Veis la variación que tiene? Sin mover el ratón Si apunto va a estar aquí Si no apunto va a estar Pues más o menos por aquí Que para apuntar a una persona Oye, pues bastante es, ¿no? Imaginaos que es ese ¿Vale? Obviamente disparar de cadera No puede ser tampoco Como si fueras apuntando así Porque si no vaya gracia que tendría, ¿no? Pero sí que tiene Esa... Son más o menos ¿Vale? Mira, ¿Veis? De cadera moviéndome tal ¡Papa! ¡Pum! ¿Veis? Siempre voy a dar a la esfera ¿Por qué? Porque tengo ya la medida más o menos cogida Otra cosa que también podemos hacer es Cuando estamos cargando Fijaos que la punta del arma Está en una dirección Y nosotros vamos a disparar más o menos aquí Si esta es la punta del arma Nosotros vamos a disparar más o menos Un poco por encima Fijaos Mirad donde apunta ¿Veis? He apuntado más o menos donde... Las picas de... De la... De la... Del fondo del arma ¿Vale? Miraros aquí Ahí se está apuntando ¿Veis? Donde apunta la pica esa ¡Pum! ¿Veis? He visto a la izquierda de donde apunta ¿Veis? Saltando No pasa nada ¿Vale? Siempre, siempre en el mástil ¡Pum! ¿Veis? Entonces Este arma viene de lujo para estar aquí Con la gente Para el barril ¡Pum! ¿Veis? Y... Estar siempre como en mucho movimiento ¿Vale? Es un arma muy dinámica Que podemos pasar de uno a otro Y de repente con la espada Y demás ¿Vale? Y para andar salteando Lo típico de saltar por acá ¡Papapá! El mástil ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? Bien A la caja ¡Pum! No sé qué Al barril A la campana ¡Pum! ¿Vale? Un arma que podemos disparar de cadera Perfectamente ¡Franco tirador! ¡Pum! ¡Franco tirador! Y eso en el caso de El francotirador Tenemos que Coger de referencia Pues mirad Entre la pica esta Que señala la La campana Y la zona verde ¿Veis? Que hay como una especie De tubo ahí en el medio Este tubito Pues ahí es donde voy a apuntar siempre Mira ¿Veis? Apunto siempre a esa distancia ¿Vale? Tirando hacia la izquierda En este caso hacia lo verde Siempre va a ser el mismo sitio Entonces teniendo esa Esa ranja De referencia Vamos a saber Donde apuntar Podemos hacerlo con otros Con la básica Por ejemplo ¿Veis? ¿Veis? También que tiene Como la parte de delante Del todo Y luego la otra Que tiene Esas dos ataduras ¿No? Ese tubo También que está en el medio ¿Vale? Tuvo que hay desde Mira la campana De aquí Hasta aquí ¿Veis? Y ahí es donde voy a apuntar ¿Veis? En el medio Tienes que coger esa referencia Y así Podéis hacer un quick scope A diferencia de De la pistola Aquí no vale hacer Así Porque ahí se dispersa un montón Pero si queréis Poder hacer No un No un No un scope Pero si un quick scope ¿Vale? Cogéis la referencia ¿Vale? Habrá armas que tengan Más o menos Florituras Que por lo tanto tengan Otras referencias Vamos a ver esta ¿No? Por ejemplo Esta parece peor La referencia Está justo en el medio Digamos que sería Con el mástil este O sea La zona donde está atada Donde sale la La Mira Donde está Eh Taller Digamos Tañer Campana Ahí Esa es la referencia Donde está ahora el nombre ¿Vale? Porque mira Pum ¿Ves? Esa es la altura De izquierda a derecha A la que estaría El tiro cuando apuntases Teníamos que tomar En vez de referencia De arriba Lo de abajo Pum ¿Veis? Y luego la altura Lo mismo La altura Más o menos Pues lo Tienes que calcular Que palmo es el que está De distancia ¿Vale? A más atrás También tenemos que calcular La distancia Pero más o menos es la misma Si os fijáis ¿Eh? ¿Vale? Esto es disparar Rápido ¿Vale? Quickscope Cuando tengáis la referencia Con vuestra arma Favorita ¿Vale? Y así sería un poco Como Eh Podéis Masterizar Y ser rosamos Con vuestras armas ¿Vale? ¿Ok? Así que Bueno Decimos Si vosotros también Tenéis vuestro truquito Si lo hacéis de otra manera Si tenéis otras referencias Que también ayuden Es como los cañones También ¿No? Que tenéis la referencia De altura Dependiendo de los aros Que hay aquí En este caso Este Pues es uno de los más beneficiosos Que además tiene eso ahí arriba Que molesta Pero bueno Yo lo tengo así Porque me gusta Ahí está Pero que si ponéis el cañón normal Pues los distintos aros También Eso ayudan Como referencia Para la El apuntado Y la parábola Que va a hacer después Si os ha servido De dejarme en los comentarios Que os ha parecido Si os ha servido De ayuda De utilidad En Twitch Me llamo Cienfuegos On Donde estoy haciendo directos Si queréis ver más contenido Más ayudas Más guías Más colaboraciones Con otros creadores de contenido De Cienfuegos Hacedmelo saber en los comentarios Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás rocioso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos